Vamos a convertir este pote de un alimento que se vende, que se puede conseguir en cualquier lugar Vamos a ver que hacemos con este pote Lo primero que debemos hacer es con la cuchilla o con el cutter, como dicen cortarle el cuello al envase plástico, luego entonces emparejarlo aquí estoy emparejando, después que emparejo Ahí está Después que corto y emparejo aquí, entonces con el silicor Vamos a poner un poco de silicor aquí, en este borde para fijar la parte inferior, la parte de abajo del envase que estamos haciendo Todo esto con material reciclado Ahí está, fíjense que sencillo, ya Pegamos esa parte ahí Y hemos terminado Entonces Esto Se destapa acá Y ahí podemos guardar la joya Cualquier otra prenda Y tapamos Ahí está nuestro primer material Nuestro primer trabajo con potes de botellas plásticas recicladas Sencillo Espero que se suscriban a mi canal y que me den un like Hasta una próxima entrega Hasta una próxima entrega